Un soneto nada más. La última gaviota. Como una franja temblorosa, rota del manto de la tarde, en raud vuelo se fuma la bandada por el cielo, buscando acaso una ribera ignota. Detrás, muy lejos, sigue una gaviota que con creciente y pertinaz anhelo va de la soledad buscando el vuelo por alcanzar la banda ya remota. De la tarde surgió la casta estrella y halló siempre volando a la olvidada de la rauda patrulla tras la huella. Historia de mi vida compendiada, porque yo soy cual la gaviota aquella ave dejada atrás por la bandada. Gracias. Yo creo que me falta un poquito de algo. Ya, ya.